En mi caso, yo creo que, bueno, es mi opinión, creo que es innato. Porque, bueno, vas aprendiendo, no es solo algo natural, sino que vas aprendiendo y luego también te enseñan un poco. Sobre todo tratándose de una profesión como la ilustración. Si te metes en unos estudios ya de arte y este tipo de cuestiones, pues siempre hay alguien que te va guiando un poco. O luego también están tus compañeros y aprendes mucho de ellos. En mi caso hay mucho de eso, de aprender de los compañeros. Y eso, vas aprendiendo a mirar y a saber ver y saber escoger qué es lo que te interesa aprender, ¿no? Y va un poco por ahí la cosa. Las imágenes siempre cambian el significado de las palabras porque la imagen no deja ser una interpretación de la palabra o al revés. Entonces siempre cambia, pues ya desde que alguien es el que escribe y otro es el que ilustra. Ya hay un cambio de interpretación de lo que hay. Nunca es exactamente lo mismo viniendo de una persona u otra. Y aunque tú mismo hagas el texto, ya a la hora de traducir en imagen esas palabras ya hay un cambio de interpretación según el tiempo que haya transcurrido desde que lo has escrito hasta que lo has dibujado o solo por el hecho de dibujarlo de una manera u otra con un estilo distinto, ya cambia el significado de la palabra, ¿no? Yapizeru esconde todo lo que salga de tu imaginación o todo lo que se te ocurra en el momento o lo que aprendas de otros o incluso lo que sea de la imaginación de otra persona. Yapizeru tiene posibilidades infinitas, no tiene límites. El límite está en tu habilidad, tal vez. No sé lo que es. Yapizeru esconde todo. ¿Cómo se pintan las emociones? Pues sí que hay teorías sobre el color y lo que expresan los colores. Es el rojo intenso y colores cálidos o colores fríos, pero yo no tengo ni idea de cómo se pintan las emociones. Porque ya solo el hecho de cuando tú estás dibujando lo que estés sintiendo en ese momento ya afecta a lo que dibujas. Por lo tanto, yo no sabría decir cómo pintar las emociones. Además, luego influye también la cultura de cada uno, ¿no? No es lo mismo el significado del color negro para nosotros los occidentales que, por ejemplo, para un oriental, un chino, que el color negro para nosotros es triste y para ellos es un color alegre, ¿no? Procuro usar las que me apetece si me dejan. Algunos los hago... Bueno, yo siempre empiezo con un boceto a lápiz. Porque, no sé, es lo primero, ¿no? Es la idea, lo que surge y empiezas un poco a trabajar los personajes o los escenarios con el lápiz. Luego, también puedes usar acuarelas, guach, lo que sea. Las técnicas pueden ser tradicionales o digitales. A mí me da igual una que otra. Algunos libros los hago con técnicas digitales y lo que hago es trazar esos bocetos, tratarlos con programas vectoriales. Esto es un poco complicado, ¿eh? Para los que no estén acostumbrados a ello. Y luego, también, una vez que los vectorizo ya los trato con Photoshop para dar texturas y que no quede algo muy frío. Porque al tratarse de libros infantiles, corres el riesgo de que esas técnicas digitales pues me den un poco un aspecto frío, ¿no? Montones de ellas para ilustrar. Siempre pienso, bueno, pues en autores que me gustan o no sé, depende de lo que sea. Si tengo que dibujar un paisaje, pues pienso en los paisajes que a mí me gustan o que le convengan al libro en ese momento. Así, ¿referencias que te pueda dar? Yo ahora, pues no sé, hay muchos artistas que me gustan. Me gusta Gustav Klimt, como ilustrador, Alphonse Mucha también. De esos como clásicos, diría yo. Luego, animadores me gustan muchísimo. Desde Bruce Timm, el típico Chuck Jones que ha dibujado a Buzuni. No sé, hay montones de referencia y hay que aprovecharlas todas. Incluso algunas que no te gusten también se les puede sacar provecho. El lenguaje de las ilustraciones yo diría que es universal. Que todo el mundo que tiene la posibilidad de ver y la capacidad de ver entiende la imagen. O sea, sí que varía interpretación que puede tener cada uno de la imagen, pero todo el mundo lo puede entender.